All clear, put that one down. You guys are all right? Yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Y'all have to open your mouth. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! It's bad! Ok, como vemos aquí, Jasmine ya se subió a la Mini Racer, que es una de las más fuertecitas del parque. Miren, es lo que ya se va a pasar. Ok, ahorita está un poco de nervios pero todo va a estar bien. Ok, así. ¿Dónde está? Ok, dame mi mano. Ok, vamos así. ¿Estás listo? Ok. ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Quiero ir de nuevo! ¡Quiero ir de nuevo! ¡Quiero ir de nuevo! ¿Otra vez? Así en español. ¡Otra vez! ¡Yo quiero otra vez! ¡Ok! ¡Vamos pues! ¡Ok! ¡La Flash Pass! ¡Ok! Como vieron ahorita esta le gustó mucho a Yassi. ¡Vamos otra vez! ¡Ok! ¡Ya está lista para todo! ¡Ok! ¡Bye! ¿Puedo ir de nuevo? ¡Sí! ¡Seguro! ¡Ok! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!